yo le habla joe de cristo de la lírica bíblica bueno invitándonos a ver en el 2011 sobreviviente cuatro historias que transformarán tu vida se quede atento por triple de producto en bruto punto com no estamos cayendo a covas señores y bueno y recordándole para el lanzamiento pronto estén atentos el disco doble yo este lágrimas de un escritor urbano 42 temas que no están jugando mi gente así que representando jesucristo y yo llévatela